Es eso. Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de comportamientos irracionales, ese tipo de revolución, de bullicio, de escándalos. Y sin eso no pueden vivir. Una vez son confrontados con la realidad, les da una disonancia cognitiva, se vuelven hostiles, comienzan a declarar juicio, comienzan a insultar, comienzan a reprender. Porque quieren establecer unas barreras de defensa, unos mecanismos de defensa para seguir creyendo su mentira. Pero poco a poco estamos viendo cómo las barreras se están rompiendo en mucha gente. Y eso le preocupa a aquellos líderes que saben y que conscientemente han perpetuado estas conductas para ejercer control y manipulación a las demás personas. Pues ahora pueden sentirse amenazados. Algo que a mí me llamó mucho, mucho la atención, Cristian, es que este caso de Elsa es algo crítico. Esto debería de estar todas las alarmas, todas las luces rojas prendidas ahora mismo. Que esto haya pasado así en la cara de toda la iglesia en Puerto Rico, de todos los evangelistas, de todos los pastores, de todo. Y el grupo de personas que le sigue, el grupo de personas que tiene, o sea, yo tengo que reconocer que hay grupos que no son de sana doctrina. Pero que engañan valiéndose de unas doctrinas torcidas, enseñadas muchas veces con elocuencia, enseñadas con un tecnicismo que va llevando a la persona y que le hace creer que esa enseñanza es la correcta. Podemos hablar, vamos mencionando algunos desde nuestro criterio y perspectiva, por ejemplo, los testigos de Jehová. Pues allí usted va a ser orientado, ellos llegan con su papelito, con su tratado, con su charla, le ofrecen unos cursos, le ofrecen unos estudios bíblicos en la casa. Luego lo van a invitar al salón del reino y allí de manera sutil lo van trabajando con unas enseñanzas, con unas doctrinas que a todas luces parece muy bien. Todo parece muy bíblico. Pues yo entiendo que este tipo de este tipo de falsa enseñanza es un poquito más retante de lidiar con ella. Pero lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Elsa es mucho más sorprendente, porque Elsa no engañó a nadie con doctrinas. Elsa no engañó a nadie con estudios bíblicos. Y eso es algo que debe de llamarlo la atención. ¿Por qué no hay estudios bíblicos allí? Porque ella se está dirigiendo a un pueblo que no necesita la Biblia, que no usa la Biblia. Que ellos mismos dicen que cuando quieren saber algo le preguntan a la sierva o le preguntan a Dios y Dios les contesta directamente o a través de la sierva. Entonces, cuando usted pone un video de Elsa, se torna repetitivo. ¡Hurra, vay, sarababay! ¡Hurra, vay, sarababay! ¡Danza, danza, danza para mí! ¡Danza, danza, danza para mí! ¡Y estas son las fiestas! ¡Estas son las fiestas! ¡Danza, danza para Yahshua! ¡Danza, danza! Y usted dice, bueno, pero ¿dónde está la doctrina? ¿Qué es lo que esta persona enseña? ¿Cuál es el mensaje? ¿No? ¿Dónde estuvo la prédica? ¿La exposición de la palabra? ¿Dónde estuvo la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que danza? ¡Danza para Yahshua! ¡Danza! Y cómo la gente entra y caen como hipnotizadas en esto. Y cuando le dice, ¡Hurra, vay, sarababay! Ahí es donde abre la puerta, Cristian. Ahí es donde abre la puerta. Porque ella se está dirigiendo a una audiencia que desde pequeño ha aprendido que cuando las personas hablan glosolalia y dicen, ¡Hurra, vay, sarababay! O cuando dicen, ¡Ay, sí que manda re pequenda! ¡Ra, ra, 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 ra! Las personas automáticamente bajan todas las defensas, se tornan receptivos. Porque para esas personas, ¿quién va a hablar ahora? ¿Dios? ¡Dios! Eso es lo que tenemos que entender, Cristian, que estas personas de verdad, de verdad creen que es Dios. Porque desde pequeño a usted lo enseñan a que es Dios, Dios mismo canalizado a través de esta persona. Y ellos lo saben. Y por eso tenemos una inundación de falsos profetas diciendo en las redes sociales, Dios me habló y Dios me dijo y así te dice el Señor y Dios me decía y... Cuando lo llevamos a la Escritura entendemos que esto no es Dios, que ellos están hablando de la presunción de su corazón, del engaño de su corazón. ¿Ve? Pero ¿por qué hay personas que creen en esto? Porque hay una raíz. Hay una raíz allí que ya estas personas han sido educadas, han sido enseñadas, han sido adoctrinadas a que ese tipo de comportamiento es una confirmación. Es una confirmación de que es Dios. Sí, este, mira lo que dice acá Enrique Sánchez Sotomayor. Lo que están hablando es la teología del miedo y la vienen practicando desde décadas. Sí, del que viene un asteroide, que viene un terremoto, que viene esto, que viene lo otro. Huyan a los montes, corran, busquen refugio en las cuevas. No, Cristian, a mí me han llenado el canal de insultos, de juicios. Y ese es otro problema. Usted ve que estas personas no pueden, no tienen la capacidad para argumentar bíblicamente, escrituralmente y defender lo que creen o predican. Ellos sencillamente te dicen, tú no sabes con quién te están metiendo. La sierva Elsa es una profeta de Dios. Prepárate para el juicio. Ok, ya yo no agarro esas manipulaciones, de verdad. Podemos discutir el argumento bíblico. Prepárate. Está bien, pero mientras me preparo, podemos discutir el argumento bíblico. Usted me puede probar a mí realmente que Dios habla así, que usted tiene. Eres un incrédulo. Por tu incredulidad vas a ser víctima del juicio. O sea, es algo irracional. Estas personas no pueden entrar en el texto bíblico, no pueden realmente lidiar con las escrituras y hacer una defensa escritural. Porque es en ese terreno donde a ellos los quieren tener, en el terreno de lo místico, en el terreno de lo espiritual, donde ellos dicen que todo es espiritual. Y ciertamente, ciertamente Dios es espíritu. El Espíritu Santo tiene una obra que en la mayor parte, digamos, del todo prácticamente es un trabajo espiritual. La transformación de la persona, los cambios de actitudes, la santificación y muchísimas otras cosas que hace el Espíritu Santo por nosotros. Pero cuando lo espiritual se convierte en algo místico, peligroso, oculto, nebuloso, y se utiliza eso mismo para manipular, ya eso deja de ser una obra del Espíritu Santo, porque no edifica, lo que trae es mayor confusión. Twizy, dime algo, Twizy. Mira, Twizy, dinos algo. No, mira, Moisés mencionaste algo que se ve mucho en la iglesia pentecostal, y voy a decir este punto y quizás me retire. Mira, tenemos a personas, especialmente en la denominación pentecostal, y por lo que escuchan, yo soy pentecostal, yo asisto a una iglesia pentecostal, por ende, yo sé de lo que te estoy hablando, porque me relaciono el 90% con otras iglesias y con otros hermanos pentecostales. Y gracias a Dios, la iglesia donde yo asisto no ha caído en muchas de estas tipos de manifestaciones, pero quiero mencionar algo. Lo que pasa es que hay gente que están adictos a las supuestas manifestaciones y supuestas corrientes de Dios, que si no sienten en un servicio, que de momento, y yo he escuchado esto, es que Twizy, hace semanas que yo no siento a Dios, no siento la corriente, no siento la emoción que sentía antes, y yo vengo hablando de esto por años, y yo identifico y he señalado, precisamente ahí es que está, ahí es que inicia el problema, porque cuando tú te acostumbras a un evangelio, de sentir, de emoción, de que si tú no sentiste que los pelitos se te pararon detrás, y mira, yo he escuchado gente que dicen, yo supe que era Dios, porque cuando yo miré mi brazo, estaban los, sí, literal, o sea, hermano, ¿en qué texto está eso? Que diga, si os paraos los pelos, es yo va. No existe ese texto. Entonces, hemos creado una falsa enseñanza de emociones. ¿Qué pasa? Yo le quiero hacer una pregunta seria a las personas que caen en este error. Esta es una pregunta seria. ¿Por qué tú crees que constantemente te tienes que llenar de esa emoción para sentir que es Dios? ¿Por qué es que si la sientes el martes, te dura hasta miércoles, pero si no la sientes jueves, te sientes vacío? Porque es falso, porque no perdura, porque si fuera algo bíblico y fuera la palabra de Dios, se queda dentro de tu corazón y tú no necesitas emociones ni manifestaciones ni lengua ni nada de esas cosas para tú saber que tú estás dentro del evangelio. Pero una de las cosas que puedes identificar que algo no va de acuerdo con la palabra de Dios es cuando constantemente tú estás buscando el high. Y no sé cómo decir eso en español, pero ellos constantemente están buscando. I need a high. Mira, yo he escuchado de personas que dicen es que no han tenido una experiencia con Dios. ¿A qué no te refieres con experiencia con Dios? O sea, y a veces para ello una experiencia con Dios es precisamente eso. Es una emoción. Es que te caíste o es que de momento. Esto mira, yo en mi vida he danzado, nunca he hablado en lengua, nunca me, nunca han orado por mí, me he caído. También no son cosas que necesariamente enseñamos en nuestra iglesia. Y yo me recuerdo, mira al punto que hemos llevado esto. Cuando yo me bauticé. Unas, una de cuando, no sé si en todos los concilios, pero por lo menos el mío. Cuando tú te bautizabas, había literal una pregunta. Y la pregunta era, te bautizaste en el Espíritu Santo. O sea, para ello era esto, que cuando te bautizaban en las aguas, que si tú, si tú danzabas para ellos, eso era un bautizo. En el Espíritu. Fíjate cuán engendrada, cuán, cuán importantes son estas doctrinas para ellos, cuando sabemos obviamente. Que a yo convencerme, ya tomar, o sea, el Espíritu fue el que me convenció de pecado para yo llegar al lugar donde me estoy arrepintiendo para bautizarme. Pero esto está tan plasmado en el cerebro de estas personas. Que literal, yo he escuchado de gente que dice, mira, yo creo, una vez yo creo que yo escuché a una persona que dijo, ah, mano, yo, yo no dancé cuando me, cuando me bautizaron. Y se siente inferior. Se siente menos. Pero cuando, si yo fuera a hablarle a una persona de esa, mira, mi hermano. Ok. ¿Qué significa para ti que yo fui bautizado en el Espíritu Santo? Y me puedes buscar el texto bíblico. No, no está, no existe. O sea, eh, la verdad necesitamos. Creo que esto lo mencionó, no sé si fue Moisés o Cristian, uno de los hermanos en el chat hace como dos o tres semanas. Necesitamos una reforma dentro del cristianismo. O sea, necesitamos otra reforma más dentro de los, de los ciclos cristianos porque es que están enseñando unas cosas que lo que hace es herir al cristianismo en vez de expander la palabra de Dios. Y si no hay personas como Cristian, como Moisés, como estos videos, lo de, a de Isagudo yo no la conozco, pero esto de Elsa me ha explotado el cerebro. Cuando yo escuché esos videos, yo escuché esas cosas, yo dije, esto es producto precisamente de lo que dijo Moisés. Esto es producto de una crianza que te enseñó que si hay, si hay algo que se parezca a eso, ese Dios. Y ya es casi imposible, obviamente no es imposible para Dios, pero es casi imposible para ellos, para ellos salir de esa mentalidad. Mm. Mm. Mm.